¡Hola gente! ¿Qué tal? Bienvenidos al mayor espectáculo del mundo. Estamos en Real Boxing. Otro día más y otro capítulo más. Así que vamos a seguir con la noche de los campeones. Con nuestro personaje que está en el cuarto de la liguilla. Bueno, estuve entrenando a mi personaje aquí, en gimnasio. Bueno, no he mejorado tampoco mucho, pero bueno, yo creo que nos podríamos enfrentar al francés. Así que vamos a enfrentarnos. Seguramente me ganará, pero bueno. Lo que voy a hacer con este juego va a ser menos minutos, porque yo creo que 20 minutos hace muy pesado. Así que seguramente lo haré de 15 minutillos. Entonces serán dos peleillas. Bueno, vamos a empezar con Cedric Fibet. Uf, mirad con dos hostias lo que me ha hecho. ¿Cómo está? Vale Venga Se para, se para Vale, uf Se para, se para Me va a dar, que me va a dar Vale, vale, sal, sal ahí, sal ahí Pues sí, como vimos en el capítulo Hostia, madre mía, chaval Como vimos en el capítulo anterior Ganemos el cinturón en peso gallo Y estamos ahora con estos que son Mucho más chungos Hostia Os lo he dicho, que son muy, muy, muy chungos Que nos vamos, corre Corre Uf, no llego, no llego Sí, sí, he llegado Vale Vale Me ha vencido Me ha vencido, tío Es que como veis la barra cada vez es más chungo No, no gano, no gano, no gano, corre He ganado Me he levantado Uf Menos mal, chavales En el último segundo me he levantado Vale Vale, tranquilo, eh Con este tío, tranquilo Zedip, pilet Vale Se para, se para Uf Uf, es muy chungo, eh Vale, muy buena esa Vale, dos golpes Dos golpes Dos golpes hemos alcanzado Bien No puedo, eh No puedo con este, eh No, 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 no Vale, vale, vale Hostia, es muy fuerte, tío Es muy fuerte No puedo Vale Es muy fuerte el tío este Vale, se para Se para Se para Vale, vale Vamos bien, vamos bien, vamos bien No, no vamos bien, no vamos bien, no vamos bien No vamos nada bien, chaval Uf Me gana, me gana Si llegamos a puntos Seguramente me ganará El a puntos Aunque pone Pone realizados 31 Y 2 No sé Es que estoy atacando yo más Lo que pasa que él Tiene los golpes más Fuertes Es que mira cómo está El de vida, tío Vale, un gancho Se para Se para Se para Fuera, 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 fuera Vale, vale Descansa, tranquilo Joder, puta Es que es muy fuerte, tío Es muy fuerte No puedo, eh No puedo con él ¿Qué pasa este, tío? Se ha quedado ahí Atontado Chicos, esto ya no lo levantamos, eh Mira la barra como está Nada, nada Deja, deja, deja Deja Nos ha reventado, eh Nos ha reventado, tío Es que ya os dije Que tenía el golpe más fuerte En los punos Nosotros teníamos más velocidad Y nos ha pegado la del pulpo 14-20, chaval Pero bueno, no pasa nada Ya le destruiremos Algún día cuando entrenemos Un poquito más Puñetazo realizado 71 golpes recibidos 44 Esquivar 18 Uff Bueno, vamos séptimos Nos enfrentamos ahora al norteamericano Mola tu bigote, eh, chaval Uff Mirar, mirar La puntuación No puedo entrenar, ¿no? No Vale Bueno Con dos pares Vamos a luchar Pase lo que pase Pues nada Perdemos y ya está No pasa nada Así que Vamos a luchar contra el norteamericano Finn Maddox Uff Es que mirad Mirad los golpes Mirad Mi barra como baja Vale Vale, vale, vale Se para, se para Se para que es muy fuerte Uff Aguanta ahí, aguanta Aguanta ahí, aguanta ahí Aguanta ahí Aguanta Aguanta que vaya Vale Tío, es que pego unas castañas Qué tela, eh Overcats Uff No me ha dado tiempo, eh Agarrarme Vale Venga, otra oportunidad más Vale Vale Vale, ha alcanzado dos golpes Vale Se para, se para, se para, se para, se para Joder con los golpes bajos Tío, me cago Dios Pero mira del tío que está cuadrado el pavo Joder Vale Vale Va a ser un golpe ahí Por ahí Eso, eso no lo ha visto el árbitro Jajaja Vale Vamos a seguir Bueno Mmm Es imposible, eh Ganar a este tío No, no me da tiempo ni agarrarle Tío No, es que no me da tiempo Venga, corre Dios Me estoy quedando los dedos En el mando No puedo, eh No puedo No puedo Es que me dolen los dedos, tío Jajaja Pues nada Tanto tatuaje para nada Es que mirad Los trapecios Y los bicepios Y los bicepios Vale, bueno Llevamos dos caos consecutivos Así que Pero bueno No pasa nada Suele pasar que en la primera En la primera de esto Siempre nos ganan, eh Pero bueno Luego mejoramos con Gimnasio y todo eso Y eso ya cambia Bueno Somos los últimos Así que nos enfrentamos A este Mason Ochoa Que parece a mí que es Sudáfrica, ¿no? Me parece Sí, Sudáfrica Uf, es que nos ganan en todo, tío A ver No puedo mejorar algo 900 700 900 No, no puedo mejorar nada Vale Lucharemos Aunque pierda los tres combates 16 caos Uf, 37 victorias Impresionante Estamos iguales de fuerza Pero él nos supera Pero él nos supera A resistencia Con un 81% Y velocidad 78 Bueno En velocidad Más o menos Estamos igual Pero en resistencia Tiene Bastante más que yo O sea que resiste más Los golpes Bueno Ya veremos Que en el boxeo Todo puede pasar Vale Vamos a empezar Con el combate Con el sudafricano Así Tiene un golpecito Por aquí En las costillas Se para Se para Descansa En las costillas Uf Se ha quedado aquí Se ha quedado el juego parado Vale Muy buena Muy buena Muy buena Se para Se para Se para Se para Se para Uf Nos está reventando Eh, tío Vale 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 Tranquilo Tranquilo Agárrate Agárrate Uf Es que Mirad mis puñetazos Que no le afectan Casi Vale 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 Se para Se para Se para Buen combate De golpes Está bonito El combate Vale 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 Bien Vale Agarrámonos Agarrámonos Perfecto Hemos aguantado El primer round Recibidos 27 Y el 22 Uf Recibidos 37 Vale Vale Bueno Más o menos Tampoco está Tan Tan desigual El combate Así que Vamos a ir A las costillas Uf Separa Separa Sepárate Sepárate Y uppercast Y uppercast Uppercast Muy buena Vale Vale Bien 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 Costillas Y agárrate Bien Bien Uf No voy a poder Tiene más fuerza que yo Vale Déjalo que gane Él ¿Qué le pasa? ¿Por qué no le puedo golpear así? Vale Se está recuperando Y mi muñeco no se mueve ¿Qué le pasa? ¿Por qué no se acerca a él? ¿Se ha quedado bugueado el tío o qué? Mira, mira No me muevo, tío Se ha quedado bugueado Qué bueno Ha recibido 24 golpes Nuestro personaje Joder Era una ilusión Lo que se ha quedado bugueado Buena Separa, se para, se para Vale Ahora las costillas Uppercast Muy buena Dale, dale, dale Dale, joder Dale, dale ¿Qué le pasa al personaje este? Coño Coño A la mierda ya, hombre Joder Más duro que el acero, tío Sí, se levanta, tío Se levanta La hostia Ahora sí que viene cabreado Vale Vale, descansa, descansa Tranquilo, tranquilo Venga, que podemos Que podemos Uppercut Vale Separa, separa, separa Bajo Golpes bajo Vale Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo Venga, que vamos bien Vale Bien Bien Muy bien Esquiva esos Golpes Joder Esquiva eso Esquiva eso Ufff Madre mía Me gana él, eh Pero mirad Hemos durado todo el combate Todo el combate Hostia, hemos ganado nosotros Qué grande eres Tío, el hija Eres grande, eh Hemos ganado el combate 29 a 27 Bueno, no está mal No ha estado nada mal Hemos ganado Los dos El dos y el tres El gran dos Tres Y él ha ganado el primero Bueno, nuestro Muy bien, muy bien Muy bien No me esperaba, eh Que iba a ganar por puntos Muy bien Vale 47 de proceso de carrera Así que Bueno, chicos Nos hemos quedado Séptimo Espero que os haya gustado Le dais a like Favoritos Comentáis Yala Hasta el próximo capítulo Adiós